Vamos a decirle que ya a partir del próximo lunes, que es 15 de abril, ya iniciamos campañas aquí en el estado de Quinarro porque, bueno, va a haber relevos de los diputados locales aquí en el Congreso del estado de Quinarro. Y para eso, bueno, pues ayer, ayer se acionó el YECRO ya dando oficialmente quiénes van a ser los competidores para esta contienda electoral que inicia el próximo lunes. Y hoy, hoy hemos invitado a Lili Campos, que, bueno, me da gusto recibir la legislación. Lili, ¿cómo estás? Buenos días, Norma, gracias. Buenos días, Rodríguez. Lili Campos, que también decían en el YECRO que ya está autorizada precisamente como próxima candidata para el Instituto Díaz, Norma. Pues al parecer ha sido una de las cosas, Lili. Ahora hay que saber quién es Lili Campos para saber si nuestro voto va para allá o no. Bueno, eso ya lo decidiremos a partir del próximo periodo electoral. Pero yo quisiera platicar en ese sentido con Lili, porque Lili, bueno, pues tiene la auditoría muy larga dentro del estado de Quintana Roo y básicamente en el municipio de Solidaria, Lili. Así es, Norma, así es. Mira, realmente me formé, ¿no? La parte académica, pues me formé desde Chetumal. Soy egresada de la Universidad de Quintana Roo. ¿Eres originaria de Chetumal, tú? No soy originaria de Chetumal. Nací en la Ciudad de México, en el Instituto Federal, pero llegué a los 12 años a Chetumal. Eres originaria. Eres originaria de Chetumal. Eres originaria de Chetumal. Quintanarroense. Quintanarroense, 100%. Ok. Este, sí, claro, mi cariño, mi amor está por Quintana Roo. Y tu formación, porque ahí te formaste. Pues todo, ¿no? Mi familia, mis, mi, todo, todo lo que es mi alrededor, mis amigos, mi entorno, todo es Quintana Roo, definitivamente. Y la parte académica, como les comentaba, estudié, pues, en la UCRO soy egresada de la Universidad de Quintana Roo, de la cuarta generación. Y, pues, eso ha permitido también ya traer una trayectoria, ¿verdad? Como verán, ya tienen algunos añitos que salí. ¿Qué es que estudiaste en la UCRO? Derecho, estudié Derecho, soy abogada. Y, pues, me ha gustado mucho el estudio. Para mí la licenciatura representa la base, es el cimiento de tu profesión, pero siempre me he actualizado. Tengo una maestría también en Derecho Penal, una maestría en Derecho Empresarial. Actualmente estoy ya cursando una maestría en Política Criminal, que es muy, muy importante por todo lo que ahora vivimos actualizando. Y estoy por concluir ya mi doctorado en Derecho. Este lo estoy cursando en la UAD, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y para junio, de nuevo Dios, ya estaré presentando mi tesis. Entonces, ahí voy. También he estado, he estudiado algunos diplomados en criminalística, en derechos humanos. Me he formado mucho en los derechos humanos también. Cuando llego a Playa del Carmen fue en el 2001. Y de ahí me enamoré. ¿De la política? Más que de la política, de la ciudad, de la Playa del Carmen. Realmente el mar, digo, Chetumal es muy bonito y tiene su bahía, pero pues el mar de Playa del Carmen, el mar de Cancún y sobre todo, ¿no? Digo, hablando de la zona norte del Estado del Caribe, pues obviamente es para enamorarse de nuestro mar. Y te quedaste, ¿te quedaste en Playa del Carmen? Sí, claro, me quedé en Playa del Carmen, pero siempre con el afán de trabajar, porque si algo tengo es eso, ¿no? Es mucha pasión por el trabajo. Hay una frase que me gusta de Santa Teresa de Calcuta. Tengo que decirlo, ¿no? Dice ella que trabajaré toda la vida porque descansaré toda una eternidad. Pues sí, y es correcto. Y es correcto. Entonces creo que venimos aquí para dar de nosotros lo mejor, para aportar nuestro granito de arena en este mundo, ¿no? En cada tribuna o en cada área que nos corresponde. ¿Y llegas a Playa y que haces un despacho o qué piensas a trabajar? Ah, ¿qué crees? Que llego a Playa del Carmen porque me invitan a ser titular de la Comisión de Derechos Humanos en Playa del Carmen. Y ahí estuve más o menos año y medio y me invitan, bueno, me ascienden más bien a ser segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos. Trabajaba aquí en Cancún, pero viajaba… ¿Por todo el Estado? Toda la parte norte, porque la jurisdicción era toda la parte norte del Estado y diario también iba y venía a Playa del Carmen porque desde que viví, rariquí desde el 2001 hasta la fecha, ahí está mi habitación. O sea que tú, como miles de ciudadanos de Quintana Roo que cohabitan en estas dos ciudades, que son Playa del Carmen y Cancún, que van y vienen, tú fuiste parte de eso. Así es. Sí, me ha tocado conocer incluso varios asuntos delicados y que han sido trascendencia incluso nacional. Uno de ellos fue el caso Zucarcuri, donde me toca participar también, pero ya como Derechos Humanos. Y bueno, entre otros asuntos. Y en este recorrido, puedo interrumpir en el tema de Derechos Humanos y actualizarte, porque finalmente es un tema además que está en el auge en este momento. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es parte de esa experiencia en esa relación? Los Derechos Humanos creo que son la base, son la formación de todo profesionista, debería de ser la base de todo profesionista, porque eso permite que la formación sea mucho más ética. Yo creo que los valores, los principios que nos dan nuestros padres desde que somos niños son fundamentales y eso es primordial. Pero también cuando un profesionista se rodea del conocimiento de los derechos humanos, te hace ser mucho más ético y sí más humano en todos los sentidos para tu actuar. Y cuando llegas a otras instancias donde por la propia naturaleza del cargo, digamos, tienes que preponderar incluso sobre el derecho a la justicia. Y me refiero a uno de mis cargos también donde he estado, fui coordinadora regional de ministerios públicos de la Riviera Maya. He estado también en fiscalía, no en la fiscalía, actual, procuradora de justicia de la fiscalía. Esa posición que tuve me trajo pues muchas experiencias también porque es la parte difícil, la parte complicada de la sociedad, es la que te ayuda a investigar realmente los delitos y que evitar la impunidad. Y finalmente el contacto más cerca con la gente. Y es el contacto más cerca, una parte ahí pues representas a la sociedad en todos los sentidos. Creo que si tú traes la formación de los derechos humanos, te vas a actuar con mayor criterio, te vas a actuar con mayor reacción y te vas a actuar con vocación y el compromiso de poder solucionar las cosas, los asuntos. Y que es precisamente uno de los reclamos más sentidos de la sociedad, cuando por desgracia tienen que ver con toda esta parte precisamente de la administración pública, lo que más reclama la gente precisamente eso es el trato digno, el trato precisamente con mis derechos humanos por delante. Así es que es muy importante lo que estás diciendo. Sí, claro. Y que además hoy el sistema de justicia penal y todo lo que se ha actualizado en materia de justicia, pues también ha estado evolucionando o han estado evolucionando los derechos humanos, incluso hasta en la Constitución. Hoy estamos pasando del constitucionalismo, estamos pasando a la etapa del neoconstitucionalismo, donde ante todo debe de preponderar el derecho humano. Así es. Sí, es una faceta que efectivamente, como dices, incluyendo ahorita los cambios, los han hecho también en la Corte, ¿no? Exacto, claro. Sí, es muy interesante, es muy bonito y, bueno, hablando, retomando a otras de las posiciones en las que he estado, también he sido notario público, no he sido notario público suplente ahí de Playa del Carmen. También otra de mis posiciones, creo, importantes y que han formado parte de mi experiencia profesional, profesional, laboral, fue la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo. Aquí esta posición es interesante. No, porque se dieron muchos cambios ahorita en esta administración, ¿no? Sí, se dieron muchos cambios, pero además, digo, desde esa posición puedes tener un panorama amplio de las problemáticas que están pasando en el Estado. Sin embargo, pues, también tienes facultades que te regulan el propio cargo y, pues, tú nada más llegas hasta donde las facultades te permiten, ¿no? Pues, sí, pero toda la experiencia en todos los cargos que mencionabas antes, aún quedando solo en lo que a ti te permiten, tu panorama y tu forma de actuar en ese, tu coto de actuación en ese momento es muy amplia, precisamente porque ya tienes una visión diferente. Sí, claro, y aquí lo más importante y en lo personal creo que toda esta experiencia académica, toda esta experiencia laboral que ha ido a la par, porque incluso ha ido a la par, me ha permitido ser más profesional en mi forma de ser, en mi forma de actuar y, sobre todo, que como abogada, algo que me gusta de ser abogada es que todo lo que ves, así sea, así por más obstáculo que se presente en el camino, siempre tratas de buscar una solución a las cosas. Dicen que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, esa formación que hoy tengo, creo que es un privilegio. Oye, Lili, ¿te ha dado tiempo de tener vida personal? Pues, procuro, procuro que sí, procuro que sí, tengo tres hijos, tengo tres hijos. Es que es importante, ahorita que te estamos tratando de conocer, también es importante, y a pesar de todo eso, de todas esas actividades, de todos esos estudios, también has tenido una vida familiar que también contribuye precisamente a esa sensibilidad social que te pueden haber dado todos los estudios, pero también nada como vivirlo, ¿no? Entonces, tú tienes una familia, ¿tienes tres hijos? Tengo tres hijos, pues tengo todo el respaldo de mis padres, me divorcié hace algunos años, ¿verdad? Precisamente por esta dinámica que he trabajado, pero soy muy feliz, estoy muy contenta, tengo tres hijos, de verdad, de los cuales me siento muy, muy orgullosa, este, se dedican a estudiar también, el otro día me dio risa, voy a compartir algo personal. Sí, eso es el tonto. Me dio, me causó risa porque hablé con mi hija, le digo, ¿cómo estás? Era a las 8 de la noche un viernes, le digo, ¿cómo estás? Me dice, muy contenta, ¿qué crees? Vine aquí a casa de una amiga. Y yo, ah, qué bueno, qué bueno que estás, este, pues, disfrutando, ¿no? Con las amigas. Sí, venimos aquí a hacer equipo con unas amigas de, nos conseguimos un maestro que nos dé asesoría de cálculo. Y yo, en viernes a las 8 de la noche. Oye, esta línea no me pasa. A los 17 años. Así son, mi hijo, el más grande, estudia medicina y también los domingos o los sábados, este, ¿no? A veces se ando trabajando, ¿cómo estás? Y me dice, bien, aquí en el hospital, vengo a, ¿no? Aquí a trabajar con, pues, no a trabajar, está estudiando, no vengo aquí a apoyar, ¿no? Está formando a la mitad de la carrera. Acá de que los chicos de los espejos, si vieron a su mamá trabajar toda la vida y estudiar, ¿qué puedes esperar? Y puedes ser más chico también, ya va a terminar la secundaria, pasa a preparatoria, pero también, de verdad, es bien bonito sentir que tienes el respaldo, en ese sentido, de tus hijos, de tus padres o de quien esté a tu alrededor, ¿no? De tus familias. Pero es, es muy bonito porque a eso te da, pues, la estabilidad también emocional y te sientes mucho más comprometida de seguir haciendo las cosas bien y te permite rendir más en tu trabajo porque no traes preocupaciones en tu vida personal, al contrario, ¿no? Traes la ocupación de poder apoyar, pues, a los que más lo necesitan y que, bueno, desde la trinchera donde he estado en cada uno de mis cargos siempre ha sido eso, apoyar y servir a la sociedad. Eso me gusta. Fíjate que ahorita en esta última experiencia que acabas de tener que es ser parte de la consejería jurídica del gobierno, ¿esto te motiva a hacer otras cosas en ese sentido? Porque aquí en Aratua le falta mucho por avanzar, o sea, en el tema jurídico. O sea, ¿esto motivó a que te, ahorita vayas a participar en una contienda? Mira, se da la posibilidad de, de este proyecto y claro que me motiva porque creo que hay mucho que hacer todavía y que los conocimientos, pues, son para compartirlos, no son para tenerlos solamente aquí, guardados. Claro. Entonces, creo que puedo dar más de mí, creo que puedo abarcar más en otros espacios y que con la visión jurídica que hoy tengo, el poder identificar problemáticas, no solo desde el punto de vista sociológico, sino desde el punto de vista sociológico, ¿no?, de la sociología jurídica, o sea, empatarla y tener esa visión, creo que me puede dar la posibilidad de dar más de mí para contribuir, como decíamos, ¿no?, contribuir al menos de mi parte a aportar ese granito de arena, déjenme decirlo coloquial, ¿no?, ese granito de arena para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio de nuestro Estado, porque al final creo que todo lo que podamos hacer por mucho o poco que se pueda aportar siempre va a haber un cambio. Hacer el bien siempre va a traer cosas buenas. Y dentro de esta experiencia, Lili, ¿qué crees que le pueda, qué le hace falta todavía aquí a Tana Roo? O sea, en esta visión que tienes, ¿qué le hace falta jurídicamente hablando? ¿Qué le hace falta? Pienso que tenemos que hacer, pues, muchas adecuaciones en el marco jurídico como abogada. Hay muchas adecuaciones que se tienen que hacer, pero con una visión totalmente profesional, con una visión totalmente jurídica. No me quiero ver como muy técnica porque, pues, no vengo para, no vengo a dar clase, ¿verdad? No, 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 pero es que estamos hablando de lo que eres y tú ya eres eso. Pues ya lo traigo aquí, por más que quiera, este, adecuar mis palabras a no ser tan técnica, a veces uno se cuesta trabajo esa parte, ¿no? No, pues eso es un formación claro. Este, pues, ¿qué te diría? Mira, creo que el trabajo siempre debe contemplar tres aspectos muy, muy importantes, ¿no? El trabajo, sobre todo, en lo que es el marco jurídico. Debe contener siempre la axiología jurídica, que son todos los valores que deben de existir desde el ámbito jurídico, pero que no dejan de ser los valores también que todos sabemos, ¿no? Debe de tomarse en cuenta siempre la lógica normativa, que son todas las leyes relacionadas a casos concretos, a temas concretos, a materias concretas. Y lo que muchas veces se olvida es esta parte de la sociología jurídica, porque cómo queremos que el derecho evolucione y que la sociedad evolucione, pero si no van engranados. Y las normas deben de ajustarse a lo que la sociedad hoy está requiriendo. Y hoy lo que la sociedad requiere, pues, como primer punto, es la tranquilidad, recuperar la tranquilidad de sus casas, de sus familias, ¿no?, de los hogares. Sí, de sus actores, de sus calles. De nuestras calles, de nuestras ciudades. De sus plazas, mejor paramos porque seguimos hablando. Exactamente, entonces sí necesitamos hacer estrategia, pero sumarnos, sumarnos y sumar todos los conocimientos. Creo que en Quintana Roo habemos muchas personas, y no nada más desde el punto de vista jurídico, yo creo que hay sociólogos, hay criminólogos, creo que podemos hacer muy buen trabajo para generar políticas y generar, pues, reformas o propiciar que se lleven a cabo adecuaciones a las leyes de manera correcta. Que es lo que le falta a nuestro Estado, adecuar las leyes. Entonces, a los que dicen que cuando tengamos legisladores, que mínimo tengan una carrera, que mínimo tengan una maestría, bueno, pues, aquí estás más que palomeada, ¿no? Carrera, dos maestrías, decías. Dos, y estoy cursando la tercera y ya el doctorado. Y estamos ya por el doctorado. Rígase usted, ahí tiene usted, ahora sí se la pusieron difícil a más de dos o tres candidatos por ahí. Pero bueno, ahí tiene usted, esta es Lili. Lili Campos, gracias, te agradezco, Lili, que sea con nosotros. No, al contrario, porque hoy no vamos a seguir platicando con Lili durante toda esta contienda que inicia el próximo lunes, pero bueno, sí quisimos invitarle al día de hoy para que conozcamos quién era Lili, y sobre todo, esta parte profesional. Muchísimas gracias, Lili. Gracias, Lili. Lili Campos, y bueno, ahí tiene usted, para que vaya usted enterándose y conociéndose quiénes van a ser, o quiénes son, ya, ya, porque ya, 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 ya dijo que son los, que serán los próximos candidatos para las diputaciones locales de Quintana Roo. Muy importante, y se está enterando quién es quién.